En este informe lo que vamos a hacer es hablar de cómo podemos sacarle más potencia al motor de esta moto en particular. Bueno, hay pasos muy simples que uno puede hacer en la casa y hay pasos que son mucho más complejos, pero vamos a ir punto por punto detallando desde lo más fácil hasta lo más complejo qué es lo que se puede hacer con este motor para que tenga más potencia. Para empezar brevemente, ¿de qué se trata un motor? Se trata de mezclar oxígeno con nafta, darle una chispa y que genere una explosión. Lo que tenemos que lograr es que esa explosión sea lo más eficiente posible y lo más poderosa posible. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer, y esto hagamos cualquier potenciación del motor, siempre lo que combine primero es cambiar el filtro por un filtro de competición. Un filtro de competición, un KIN que es lo más recomendable, lo más popular y hay para prácticamente cualquier moto, lo que hace es tener menos, o sea, lograr un mayor flujo de aire hacia la cámara de combustión y a la vez tienen un sistema de retención de partículas más eficiente. No es simplemente un papel con orificios tan pequeños que retengan las partículas, sino que es más abierto, por lo que permite que haya mejor flujo, pero tiene un aceite que se le pone cuando uno lo lava, que son lavables, tiene que poner un aceite especial que viene para este tipo de filtros, que lo que hace es, cuando la partícula tiene que ir atravesando por el laberinto que genera el elemento filtrante, se va pegando en ese aceite. Entonces, es más eficiente en todo sentido. Muchos le sacan el filtro para que respire mejor el motor, pero el gran problema que tiene es que entra polvillo, el polvillo raya las paredes de los cilindros, genera un desgaste prematuro, es malísimo. Eso no lo tenemos que hacer nunca. Bueno, una vez que hacemos el cambio de filtro, tenemos que ir al escape. ¿Qué pasa con el escape? Los motores modernos, como este motor en particular, tienen catalizador. ¿El catalizador qué es? Es una piedra volcánica por donde tiene que pasar el flujo de escape y tiene que atravesar por todo ese laberinto que genera muchísima retención. Al generar retención, perdemos potencia en el camino. Entonces, uno, se saca el catalizador, lo que ya evita una pérdida de potencia, no le da más potencia al motor, sino que evita que pierda potencia en este caso. Diferente es al darle más nafta y más oxígeno que le da más potencia al motor. En este caso, la potencia que genera evitamos que la pierda. En consecuencia, tenemos más potencia. ¿El catalizador para qué es? El catalizador lo que hace es purificar el oxígeno, purificar la combustión, que sea menos contaminante, que sea como eran hasta los años 90, que los motores todavía eran sin inyección y no tenían catalizador, no existía. Por otro lado, el silenciador también es una cámara que hace que rebote justamente las ondas que generan la explosión. Va rebotando, va perdiendo fuerza y eso silencia el escape. Lo que se hace es que se cambia por un escape deportivo, que en vez de tener cámaras, lo que tiene es un caño todo perforado que alrededor tiene lana de vidrio, entonces las ondas expansivas, el flujo sale directamente, no choca contra nada, sale directamente, pero las ondas expansivas se expanden, sale por esos orificios y al rebotar contra la lana de vidrio disminuye mucho el sonido. Obviamente, está por encima de los decibeles permitidos, pero no es lo mismo que tener un escape totalmente libre. Bueno, con eso es más o menos la idea del escape, que lo que hay que hacer es también algo que puede hacer cualquiera y no necesitamos toquetear el motor. El tercer punto es, ya tenemos más oxígeno, la inyección, obviamente, la sonda lambda, lo que hace es generar un coeficiente que la computadora le da de combustión que regula, tenemos más oxígeno, le va a dar más nafta. Pero, ¿qué pasa? Esa coeficiente responde a las normativas anticontaminación, 1, 3, 4, 5, en la que sea el motor. Bueno, el coeficiente más eficiente para el medio ambiente no es el más eficiente para generar potencia, sino que lo contrario. Hay un coeficiente que es ideal para generar la máxima potencia posible. Eso, ¿cómo lo logramos? Con un power commander o haciendo el remapeo. Esto lo que hace justamente es cambiar ese coeficiente. Hace que hay tanto oxígeno, la computadora le dé tanto combustible. Entonces, de esa manera, tenemos una combustión más eficiente desde el punto de vista de potencia. Perfecto. Una vez que hicimos esto, lo que tendríamos que hacer, o el paso siguiente, o lo que podemos hacer, porque no es totalmente necesario, pero obviamente lo mejora, es cambiar la bobina por una de competición. La bobina es la que se encarga justamente de mandarle, por medio de la señal que manda el CDI, la corriente a la bujía para que largue la chispa. La chispa enciende el combustible. Si nosotros tenemos una chispa más fuerte y encima estamos enriqueciendo el combustible, va a ser más eficiente, lo que va a hacer que la moto regule más estable, a bajas revoluciones, y que obviamente le dé algún caballo extra de potencia, justamente porque vamos a mejorar la combustión. Esto también es algo simple. Si uno compra la bobina con mayor voltaje para este modelo, se cambia y listo. Ahora, cuando uno cambia la bobina, le conviene cambiar la bujía por una de iridium. ¿Y por qué? Porque la bujía de iridium, justamente como le vamos a estar metiendo más corriente, el electrodo de la bujía convencional se va a gastar muchísimo más rápido. Entonces, para prolongar la vida útil, o para equilibrarla con la vida útil que tiene utilizando una bujía normal, una bobina normal, le ponemos la de iridium. Que si bien conduce menos la corriente, la bujía de iridium, que la iridium, en realidad es un recubrimiento que tiene el electrón, no es toda iridium. Si bien conduce menos corriente, sirve para prolongar la vida útil. Muchos lo que hacen es que cometen el gran error es poner una bujía de iridium sin cambiar la bobina, y entonces la chispa termina siendo menos eficiente porque conduce menos corriente. Dura mucho más la bujía, pero no es más eficiente la combustión. Entonces, no cambiemos la bujía por una de iridium, sino le estamos cambiando la bobina porque no tendría sentido. Y es mucho más cara, no tendría ningún sentido por ningún lado. Ahora, bueno, habiendo hecho esto, ya metiéndonos en tocar un poco el motor, ¿qué es lo que podemos hacer? Una, cambiar la compresión. La compresión de una moto convencional está entre 10 y 11 a 1. La compresión de una moto de competición está alrededor de los 13 a 1. De una moto de competición, una R6, una moto de espíritu muy deportivo, un motor deportivo. Las motos de competición tienen mayor compresión todavía, pero no pueden utilizar ni siquiera el combustible de mayor octanaje que se vende porque hace autodetonación, no se puede. pero para la pista sirve utilizando combustible de competición. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, o se hace un plano a la tapa del cilindro o se cambia la la junta de la tapa del cilindro por una más fina? Esto hay que hacerlo con mucho cuidado y sacar bien las cuentas para no pasarnos. Si nos pasamos de 13 a 1, va a autodetonar el combustible, va a ser muy destructivo, vamos a destruir el motor. Por más que usemos combustible con el mayor octanaje, vamos a destruir el motor. El combustible a medida que tiene más octanaje, en realidad lo que hace es resistir más a autodetonar por compresión, como hace un diésel. No tiene más potencia. Si la moto tiene una compresión de 10 a 1, ponele en Afta Super porque la Premium simplemente vamos a estar pagando por una una aditivación que tiene para que no autodetone y no va a autodetonar nunca porque tiene una compresión que con 95 octanos no autodetona, estamos tirando la plata. No sirve hacer eso. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa? Si nos vamos a 13 a 1, tenemos que usar 98 octanos y donde encontremos combustible adulterado va a autodetonar y va a ser totalmente destructivo. Por eso es que en la moto no viene con una compresión tan alta. Y por otro lado, cuando la compresión es demasiado alta, el calor que se genera en la cabeza del pistón es tan grande que si no le ponemos un pistón de forjado se nos agujerea. Se agujerea, se funde. Y por otro lado, al también aumentar las revoluciones y la potencia nos termina rompiendo la biela. Entonces necesitamos una biela de acero o una biela de titanio que además sea más resistente, más liviana, que todavía permite que logre más revoluciones el motor. por eso con el tema de la compresión hay que tener mucho cuidado. Si hacemos milimétrico, si hacemos un cambio de la junta de la tapa de cilindro por una más fina ya está bien y es notable la diferencia. Pero no nos mandemos a hacer un plano porque vamos a tener que hacer un cambio de conjunto. Otra cosa que se puede hacer es cambiar el árbol de leva. El árbol de leva aquí lo que hace es que se cambia la apertura de las válvulas para que abran más o para que tengan más permanencia, para que se mantengan más tiempo abiertos. El problema de esto es que si tiene un cruce muy de competición el motor falla. El motor a poca vuelta falla y funciona bien cuando está muy alta vuelta. Se consiguió mucha más potencia. Pero no es un cambio que convenga hacer excepto que estemos buscando realmente una moto para divertirnos que sea muy rabiosa y nada más. No lo vamos a hacer en una moto para pasear. Y por último lo otro que se puede hacer es cambiar la cilindrada. Esto si el motor tiene está encamisado la camisa es digamos un inserto que va en el cilindro y dentro de eso corre el pistón. Otros motores no lo tienen a eso directamente corre por el cilindro entonces tenemos que rectificar. Cuando se rectifica se agranda el tamaño y se pone un pistón de supermedida obviamente tiene su limitación cada motor podemos agrandarla sin nada lo malo que si nos vamos a la última medida lo vamos a poder rectificar o por desgaste vamos a tener que cambiar la camisa el cilindro o nos vamos a quedar sin motor si es que no se puede cambiar el cilindro o vamos a tener que encamisarlo. Pero bueno eso es un punto aparte en este caso estamos hablando de aumentar la potencia. Entonces lógicamente ahí vamos a lograr una potencia extra a medida que aumentamos la cilindrada sobre todo aumentando el diámetro del pistón logramos mucha más potencia en contrapartida de que si aumentáramos la carrera del pistón porque si aumentamos la carrera del pistón disminuye las revoluciones que puede el motor girar porque la carrera del pistón se hace muy larga y necesita demasiada velocidad para ir y venir a la misma revolución entonces se nos cae y nosotros si buscamos más potencia para tener más velocidad final nos conviene aumentar el diámetro y no la carrera. Así que bueno de esta manera concluimos con el informe para que te des una idea de lo que se puede hacer que hay cosas que se pueden hacer y mejoran la eficiencia de los motores y también si quieres realmente hacer un motor que este motor tenga mucha potencia también lo vas a lograr por supuesto ya sabiendo lo que se puede hacer recurriendo a un mecánico y diciéndole bueno quiero hacer esto esto y sabiendo cuáles son los puntos negativos que justamente son el exceso de sobre todo de compresión que vamos a tener que estar cambiando el pistón y ahí podemos aprovechar para poner una super medida y aumentar la cilindrada pero vamos a estar pistones forjados bien a acero titanio para que se banque esta extra de potencia para la cual el motor no está preparado porque si bien el motor tiene un rango importante de tolerancia haciendo todo este tipo de cambios vamos a lograr una potencia tan grande que lo vamos a tener rompiendo en el motor que tolere todo esto pero bueno justamente la tolerancia la vamos a lograr equilibrar más que nada con el pistón y la biela haciendo un cambio de eso así que bueno espero que esto le haya servido para poder sacar alguna duda y para poder experimentar un poco con su moto y si es así si nos dan un like nos ayudó mucho a crecer y a que la gente pueda encontrar estos videos y les sirva también al resto del público así que de esta manera concluimos el informe y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video